Eh, ahí mismo. Cacín Ouma. Cacín Ouma. Están by, están by. 158 libras exactas. Cacín, Cacín, Cacín. Eh, Cacín, eh, Cacín, eh, Cacín. Aquí, eh, Cacín, Cacín, eh, Cacín. Cacín, Cacín. Eh, ahí, eh, Cacín, eh, arriba. Ahí, arriba, ahí, arriba de la pesa. ¡Yeeeh! Arriba de la pesa, arriba de la pesa. Ok, la pesa, la pesa, let's do it. Panamá, baby. Panamá. Te amo Panamá. Let's do Panamá. Te amo Panamá, baby. Jajajaja. Así. Así. Adiós. Adiós. Olé. Adiós. 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 Número 1 Luis Pineda y Luis Ortiz, por favor, se van preparando.